Muy buenas, bienvenidos al cuarto capítulo de Ídolos. Hoy un capítulo muy especial porque vamos a hablar de la vocación. Porque cuando somos pequeños todos queremos ser algo importante. Unos quieren ser futbolistas, otros quieren ser astronautas, otros artistas, cantantes... Pero nuestro invitado de hoy, que es Augusto César Lendoiro, bienvenido a Ídolos... Yo creo que desde pequeñito ya tenía muy claro cuál era su vocación, ¿no? Porque desde bien pequeño fue ya usted presidente de un club, en este caso de hockey. Sí, aprendí a leer además en el marca. Eso es. A los 15 años era presidente de hockey, fue posteriormente. Pero a los 15 años un equipo de fútbol infantil, el Ural, que ahí está todavía. Y a muy buen nivel además en la división de honor juvenil y con muy buenos jugadores. Lucas Vázquez, por ejemplo, es el más conocido en este momento. Buyo, yo he sido presidente y semi-entrenador, de alguna manera, de él en su época. Es decir, que ha habido muchísimos jugadores importantes y la verdad es que sí, ha sido un poco mi vocación. Yo creo que una vocación sobre todo pública, más que digamos futbolística por una parte. Porque he mantenido el deporte, no solamente el fútbol, sino el deporte en general, ha sido parte de mi vida. Y ha sido parte de mi vida también la dedicación a la vida pública, a la vida política. Y en cualquier caso yo creo que un poco la razón de ser que tienes, y efectivamente un poco eso es lo que puede ser la vocación, es ser feliz y hacer felices a los demás. Yo creo que fue un poco lo que ha sido mi vida y lo que está siendo mi vida todavía en estos momentos. O sea, usted de pequeño, porque usted también jugaba al fútbol, hacía mucho deporte. Más que ya ser futbolista, pensaba que podía ser otro su camino en la vida, más allá de... Bueno, a mí lo que me gustaba era jugar al fútbol. O sea, quería ser futbolista, ¿no? Me hubiese gustado ser futbolista, pero el fútbol, a pesar de lo que se dice siempre, es la profesión más democrática que puede existir, porque a nadie le preguntan ni de qué familia es, ni qué ideas tiene, ni políticas, ni religiosas, ni nada por el estilo. Es decir, usted juega bien al fútbol, usted es un Messi, usted es un cristiano Ronaldo, usted es un hombre importante, es un valerón de la vida, bueno, pues usted vale para esto, ¿no? Pero valen muy pocos, claro. Y la prueba es que cada año juegan, digamos, en el fútbol profesional, juegan aproximadamente unos 500 jugadores en la primera división. De los 500 jugadores, pues la mitad nacen en el extranjero, la mitad nacen en España, o sea, vamos a decir, 250 jugadores nacen en España, y de esos, en 10 años, quiere decir, más o menos la vida de un futbolista se va hacia los 10, 12 años, vamos a poner 10 para hacer números redondos, quiere decir que en España nacen cada año 25 niños, que van a ser grandes jugadores, buenos jugadores de fútbol, porque claro, no solamente existen en la primera división los Messi, no, existen también los jugadores de segundo y de tercer nivel, y algunos que ganan bastante dinero, pero no tanto como la gente se piensa, ¿no? Eso sí. Yo, fíjese, le voy a hacer una analogía, a ver qué le parece, porque usted tiene un nombre ya como muy imperial, Augusto César, como de emperador romano, ¿puede ser eso al final que estuviese también un poco ligado con que ya usted se iba a mandar, iba a dirigir, iba a estar encaminado hacia esa faceta tan particular? Bueno, en realidad, César es el apellido de mi padre, el pobre se quedó sin apellido, porque en los temas era para unos, para los amigos era Augusto, y ya en el colegio no pude ser César, porque había otro, que era César Suárez de Centi, cuando yo llegué, que después fue campeón de España y recorman de triple salto, había llegado a ser, y entonces me quedé con Lendoiro, que era el apellido de mi madre, con lo cual lo de Augusto César, que mucha gente se cree que es nombre, yo lo de Augusto lo llevo por mi padre y lo de César por el apellido de mi padre también, con lo cual no sé si tiene algo que ver, pero lo que sí estoy convencido es que, desde muy pequeño has tenido la ilusión de hacer cosas grandes, en el Ural, siendo un equipo de barrio, que es un equipo de niños de barrio, pues llegamos a ser terceros de España, infantiles, llegamos a codearnos con el Madrid y el Barcelona en aquella época, y por eso siempre mi obsesión fue, cuando ascendimos en primera división deportiva, decir Barça-Madrid ya estamos aquí, y ahí estuvimos, y la verdad es que estuvimos a muy buen nivel. Sí, es el primer, en concreto George, es la primera operación que hace importante en el mundo del fútbol, es la de Nuno con nosotros, y desaparece, al parecer estaba aquí, dicen las viejas leyendas y las malas lenguas, de que estaba aquí escondido, yo, tanto como eso, la verdad es que no lo puedo asegurar, pero bueno, cuando el agua llega al molino, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, fue como un inicio, y a partir de ese momento, se produce el fichaje de Nuno Espíritu Santo, que será un grandísimo entrenador, ya lo era, cuando yo estuve a punto de ficharlo, antes de finalizar mi periodo aquí en el deportivo, pero después, tanto en el Valencia como ahora en Inglaterra, va a demostrar que es un gran entrenador, ya lo tenía en aquel momento, tanto él como Boro, por ejemplo, eran jugadores en ese aspecto que seguían mucho el fútbol, que te dabas cuenta de que iban a ser grandes entrenadores. Y ahí fue donde empieza George Méndez, su enorme carrera profesional, hasta tal punto de que él me llama mi padriño, y yo le llamo el afillado, y hemos mantenido siempre, la verdad, una muy buena relación, y la seguimos manteniendo, porque pasados los años, todo el mundo recuerda, sobre todo los momentos iniciales, y los momentos difíciles. Bueno, es cierto que, como ha dicho, a partir de ahí han conseguido tener una buena relación, Méndez y usted, y uno de los datos que vimos, que es cierto que Méndez venía incluso de Portugal hacia aquí a tomarse cinco minutos un café con usted y volverse otra vez de nuevo a Portugal. Bueno, tanto, a veces yo creo que ni el café, ¿no? Ni el café porque a lo mejor había, porque a él se le ocurría a lo mejor venir y resultaba que yo tenía otras cosas y no podía atenderlo, no podía atenderlo como me gustaría hacerlo. Pero la verdad es que siempre lo ha hecho, pero lo ha hecho en muchísimas ocasiones, ¿no? Y la verdad, bueno, tampoco a él le costaba mucho coger el coche y venir, le encantaba, le encantaba la coruña. Aprovechábamos cuando venía normalmente, bueno, pues para tomar algo, charlar, tomar una buena tortilla de patata y alguna cosita más, y disfrutar de la compañía. Y la verdad es que se fue fragando, pues una muy buena amistad. ¿Y qué clase de persona es Jorge Méndez? Porque realmente todo el mundo se hace una idea de los representantes y... Es un tío muy listo, o sea, George es un tío muy listo, muy trabajador. Es un hombre, no un teléfono pegado, sino a cinco. O sea, en un momento determinado empieza a sonar teléfonos y yo le decía, ve, elimínalos todos, elimínalos todos, que si no, no... Bueno, 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 presidente, tal, entonces, pero si no, es una persona que está atendiendo constantemente, quizá yo creo que le pase precisamente al tener tantas cosas de su mano y de esa manera que a lo mejor podía llegar de otra manera un poco más descansado quizá y no tener... si hubiese delegado un poquito más en algunas actuaciones, pero la verdad es que es un fenómeno y lo demostró pues desde el primer día porque partió de cero, o sea, partió de la nada. Podríamos decir que fue usted el mentor de Jorge Méndez con sus enseñanzas, consejos que le pudo dar, que le ayudó a convertirse en uno de los mejores o quizás en el mejor agente del mundo. Bueno, yo creo que sí, es el mejor agente del mundo, hombre, después unos años a lo mejor está a un nivel un poquito más alto, otros años a lo mejor baja un poquito, pero yo creo que es sin duda el número uno de los agentes mundiales y además no solamente por la calidad de algunos de sus jugadores que son muchos, sino también por la cantidad de jugadores que tiene. Es difícil, por ejemplo, que algún jugador importante de la selección portuguesa no esté con él, pero ya no hablemos de un Cristiano Ronaldo que eso es solo, pues ya teóricamente dedicarle a lo mejor toda la atención posible ya te lleva mucho tiempo. Yo, hombre, de alguna forma en aquellas épocas además él era muy joven pues le vas dando unos consejos que tú crees que son apropiados y que algunos los habrá aprovechado, otros los habrá eliminado porque a lo mejor no eran tan buenos como yo pensaba y en general sobre todo lo que has mantenido es una buena y una gran amistad, ¿no? Aparte, después otras cosas ya es un poquito más complicado, ¿no? El pensarlo si eso sirvió o no sirvió para ayudar a lo que hoy es pues un grandísimo agente de jugadores. Bueno, de la mano de Méndez también pudo fichar a jugadores de la talla de Deco y Cuaresma, por ejemplo. Sí, sí, Deco en concreto estaba este Beci y así como vio claramente que Cristiano Ronaldo iba a ser un grandísimo jugador, en cambio no vio a Deco y yo siempre se lo decía, pero ¿cómo no lo viste? No, pues fue a verlo varias veces porque era una insistencia terrible de George Méndez y que Deco que lo teníamos que fichar y sin embargo pues no lo llegamos a fichar pero por malos informes deportivos, no malos, sino que era un jugador que no superaba lo que teníamos. También es cierto y hay que tenerlo en cuenta también para no desacreditar a Beci que en aquel momento el deportivo tenía también un agente de medio campo que era muy importante y que a lo mejor bueno, pues él entendía que no superaba o no daba ese plus que se pedía para poder fichar a un jugador también, aunque en ese momento así como uno era muy caro el otro en cambio estaba muy bien de precio porque no había llegado todavía a jugar en el Oporto, entonces anterior a jugar en el Oporto, jugaba un equipo pequeño de Portugal, no me acuerdo cuál era. ¿Y es cierto que Jorge Méndez le ofreció a Cristiano Ronaldo cuando está en el Sporting del Rigo? No, no lo ofreció, nosotros lo vimos, no yo, sino Beci que era el secretario técnico del Deportivo y antiguo jugador del equipo juvenil precisamente conmigo aunque él después como tenía calidad como decíamos antes él continuó y fue un gran jugador del Deportivo de aquella época y yo no, pero sí que habíamos empezado juntos en el juvenil del Deportivo y él lo vio, vio a Cristiano Ronaldo y nos lo dijo y pedimos precio por él porque a partir de ahí sí que yo ya también vi algunos vídeos pero claro Cristiano debía tener 17 años a lo mejor o 16 o 18 en esas edades andaba y ya nos habían pedido creo recordar 11 o 12 millones de euros por él con lo cual se acabó la fiesta porque era en aquel momento para nosotros era totalmente imposible de alcanzar esos niveles porque los máximos jugadores que nosotros llegamos a pagar Rivaldo por ejemplo pues era mil millones de pesetas es decir seis millones de euros aproximadamente entonces por un chaval que no sabía lo que podría llegar a dar aunque lo que se observaba era espectacular pero vino el Manches y te dijo ahí van 12 como esos y me lo llevo ¿había muchos clubes metidos en el radio para fichar en aquella época yo creo que no no había tantos porque claro estamos hablando de un jugador en edad juvenil pero muy juvenil además porque los juveniles son hasta los 19 años y cuando nosotros lo vimos oscilaba entre los 16 y 17 años pues hablando de Cristiano Ronaldo él realmente si uno se pone a buscar habla habla maravillas de Augusto César Lendoiro y yo le cito una declaración que recogimos él he seguido al Depor desde niño y sé que ni el club ni el presidente están pasando un buen momento así que quiero aprovechar para darle las gracias a Lendoiro en nombre del fútbol por haber sido la persona que ha inventado al Deportivo usted le conoce a Cristiano personalmente no mucho pero tengo buena relación con él he conocido también a la madre al chaval al mayor porque después ya la cosa se fue complicando un poco pero sí he estado en algún acto tanto de presentación del tema y del libro de George Méndez como cuando George Méndez se casó que también estaba cristiano como la época que ellos le dieron la medalla más importante de Portugal por lo menos a efectos deportivos o algo por el estilo también estuve yo en Lisboa desde que he tenido muchos momentos en que he estado con él y que hemos bueno dialogado en su casa bueno en la casa de George Méndez en concreto cuando se grabó allí precisamente una película que yo no la llegué a ver sobre Cristiano Ronaldo yo participé en lo que fue aquella reunión y además hablé bastante no sé si si algo de aquello aprovechó aprovecharon o no en aquella cosa pero sí me acuerdo porque además eran eran pero que ingleses los que hacían el montaje y les había hecho mucha gracia pues detalles que habíamos comentado pues de de la época con George Méndez y y y que había vivido en aquella época con nosotros y en esos en esos ratitos que pudo compartir con Cristiano que se imagino que no habrán sido muchos nunca le dio por preguntarle o decirle vente no pero no es que vente cuando cuando yo conozco de verdad a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ya es el mejor jugador del mundo o uno de los grandísimos yo no sé si en aquel momento ya sí sí ya era balón de oro o sea que por eso me refiero que como para decirle como para decirle que viniese ya además en aquel momento cuando hablamos en el primer momento cuando lo vemos cuando Cristiano tiene esos 16 17 18 años sí que el deportivo estaba en condiciones de poder de poder hacer también frente a un hombre como Cristiano Ronaldo ¿no? en ese sentido pero no podíamos apostar porque nosotros no podíamos llegar a esos niveles y menos con una promesa que a lo mejor rompía como rompió y ser el grandísimo jugador que es y si no salía quedábamos hipotecados para toda la vida pero es verdad que si hubiera venido igual hubiera seguido esa historia grande del deportivo sí sí no no es verdad es verdad pero claro había que tener ese potencial económico que nosotros no teníamos bueno de la mano de Méndez también pudo fichar a jugadores de la talla de Eco y Cuaresma por ejemplo sí sí Deco en concreto estaba este Beci así como vio claramente que Cristiano Ronaldo iba a ser un grandísimo jugador en cambio no vio a Deco y yo siempre se lo decía pero como no lo viste y fue a verlo varias veces porque era una insistencia terrible de George Méndez que Deco que lo teníamos que fichar que lo teníamos que fichar y sin embargo pues no no lo llegamos a fichar pero por malos informes deportivos no malos sino que era un jugador que no superaba lo que teníamos también es cierto y hay que tenerlo en cuenta también para no desacreditar a Beci que en aquel momento el deportivo tenía también un agente de medio campo que era muy importante y que a lo mejor bueno pues él entendía que no superaba o no daba ese plus que se pedía para poder fichar un jugador también aunque en ese momento así como uno era muy caro el otro en cambio estaba muy bien de precio porque no había llegado todavía a jugar en el Oporto esto es anterior a jugar en el Oporto jugaba un equipo pequeño de Portugal no me acuerdo cuál era cuál fue el gran fichaje de Lendoiro que pudo ser y no llegó al final a acabarse no no o sea hay alguno que que llegó un caso curioso por ejemplo fue Olé Romance cuando nosotros ascendemos en primera a primera división y Olé Romance fue todo en el fútbol ruso entrenador de la selección entrenador del Espartac de Moscú presidente del Espartac de Moscú bueno ganador de mil trofeos y un gran entrenador entonces lo intentamos fichar y viene aquí y estaba alojado aquí en el Hotel Río Azor y nos pide pasar la noche viendo vídeos de los partidos del primer equipo y del segundo equipo se iba a llevar un susto de ver el nivel el nivel que teníamos que por mucho que yo le dije mire que vamos a hacer un gran equipo que tiene que confiar usted si nos dice que jugadores debe fichar porque nos vamos a fichar no sé qué no sé cuánto el tío va aparentemente lo convencemos firma el contrato se va sí sí lo firma está en el club y el contrato se va para Rusia y le decía bueno vente no me dejan salir era coronel del ejército ruso algo bolestino nos puso como disculpa que no lo dejaban salir del país ese hombre se había asustado de una forma espectacular de lo que teníamos aquí pero a dónde voy a ir yo con esos que buena era la época de blocking en el esparta o sea tenemos un equipazo como voy a ir yo con estos matados bueno usted se convirtió en uno de los mejores especialistas del mundo en revalorizar a jugadores incluso negociar fichajes cuál diría que fue su mejor fichaje o el que más le costó y luego dijo joder pues me ha salido rentable hombre hay muchos es muy difícil el hablar de grandes jugadores deportivos un top 3 un top 5 yo creo que hay hombre lo que fue después durante muchos años Mauro Silva fue un fichaje excepcional porque inició su carrera digamos fuera de Brasil en el deportivo y la terminó aquí otro jugador para mí extraordinario en ese aspecto que no sea propiamente nuestro porque una época muy buena de Fran también pero que fuese aunque después a Fran lo tuvimos que recomprar del Madrid que nos hizo la jugada del Pailán y tal y después pero otro jugador también muy significativo y de muy buen rendimiento para nosotros también por lo que hizo por los años que estuvo y por lo que representó y representa todavía en el mundo deportivista es Valerón por ejemplo pero podrías hablar no sé de muchos jugadores que decir uno u otro porque todos fueron muchos de ellos fueron muy importantes en la historia moderna del deportivo y bueno has hablado de Fran esa anécdota de recompra del Real Madrid al parecer él había firmado un contrato que se había quedado incluso al parecer sin copia él con el Real Madrid con el Real Madrid lo había metido en un cajón y allí quedó cuando empieza a destacar entonces ya nosotros le hacemos la renovación del contrato lo presentamos en la liga ya una renovación para X años cuatro o cinco años más y nos dicen que no lo aceptan porque el Madrid había metido un contrato del siglo pasado que le ponía y lo tuvimos que recomprar tuvimos que pagar 260 millones de pesetas al Real Madrid para que pudiese Fran volver o sea continuar en el deportivo que no dejó de estar nunca en el deportivo pero de hecho tenía ese documento el Madrid al parecer yo nunca vi el documento pero todo el mundo la liga dijo que la liga que era Jesús Samper que era el abogado del Real Madrid a su vez o sea todo se jugaba en casa bueno hemos hablado de fichajes pero cuál es la venta de un jugador que pertencía al deportivo en la época en la que usted estuvo Alfredo que usted cree que podría haber pedido más y que lo hubiera podido conseguir en cuanto a yo creo que ninguno que hubiese podido pagar más yo creo que ninguno también es cierto que yo no era vendedor y la gente sabía que si venían a pedir tampoco hubo muchas peticiones de 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 fichajes de salida de jugadores muchos hablan no no es que a mí me pidieron no sé si a los jugadores o los representantes les llegaría esa petición a mí me llegó de muy pocos jugadores pero de muy pocos muy pocos si me llegó por ejemplo una muy fuerte que es al único que yo reconozco que le corté un poco ese vuelo que podía tener con el Real Madrid que fue Manuel Pablo con Manuel Pablo nos ofrecen cuatro mil millones de pesetas y posteriormente a través de ya no Valdano directamente sino Alberto Taldrá que es el representante de Molina y de bueno de muchos jugadores pero lo hace en nombre de Molina y si le si salen Manuel Pablo y Molina en vez de cuatro mil son seis mil millones más dos años cedido Casillas que era el momento en que empezaba Casillas a a jugar el momento de tener no sé Casillas 19 20 años o algo por el estilo no es en el año dos mil porque no había fichado todavía por nosotros Molina y se porta muy bien tanto Alberto Taldrá como sobre todo Molina y sin firmar a pesar de que lo quiere el Madrid se viene al deportivo firma lo que ya estaba pactado pero que estaba sin firmar que no siempre se producen esas cosas por eso digo yo solamente yo creo que que no no o sea no tengo la conciencia de decir por esto hubiésemos conseguido Marcineros no porque todo lo contrario tanto por Macay como Felipe Luis Felipe Luis no dejarlo ir al al Barça durante una temporada el hombre estuvo furruñado después conseguimos el doble que pagó el Atlético de Madrid de lo que ofrecía el Barça el año anterior aproximadamente y así muchas muchas cosas Macay tiene una historia con Rummeniggen justo pero más más no le pude sacar que eran malos negociantes era mucho más era mucho más de lo que ofrecían y al final cometieron el error de presentarlo antes de tener firmado con el contrato lo hicieron llegar allí lo presentaron la fiabilidad alemana no funcionó ahí ahí se encaña fue cuando le dije esto sabrá mucho de jugar al fútbol pero de eso luego de contratos y de lo que es el negocio del fútbol no entiendo mucho ¿que habló con Rummenigge indirectamente? habían estado Jones y Rummenigge en Beckenbacher pero no pero habían estado en Madrid y además fue curioso porque me habían invitado allí en Madrid a una muy buena cena y tal no llegamos al acuerdo ninguno entonces llegaba el momento estaba Giovanni Branchini que era el que hacía de hombre puente porque además domina perfectamente el alemán el español el italiano ese lo domina todo y entonces salíamos del restaurante y ellos estaban tres yo estaba solo pedimos dos taxis y llega llega el primer taxi en vez de dejármelo en buena lógica a mí que era el único y que me quedaba solo a la parada cogen ellos el taxi y dicen bueno esto os va a costar un millón de euros más al final les costó dos por eso digo más hombre pudo ser pero bueno no está mal que al final Florentino Pérez acabó ya diciendo Augusto ya te pago lo que me digas ya está estoy cansado no no hubo hubo ahí en el caso de Conseil Sao había estaba pactado el contrato y estábamos de acuerdo es más como estaba todo de acuerdo yo ya no ya no fui a Madrid me acuerdo que había ido Luis Sánchez de Oporto y porque había dos alternativas si venía si se iba solo Flavio eran 4.100 millones de pesetas y si venía para aquí Eto era mil millones menos mil millones menos y con una posibilidad de recompra de 3.500 millones por Eto si se iba después al Madrid tenía un año de margen para recomprarlo y el que se opone a ese negocio ya firmado el contrato se opone Eto que yo estoy convencido que fue una de las circunstancias porque se portó muy mal la actitud de él con el presidente con Florentino Pérez y yo creo que fue una de las razones poderosas por las que Eto no volvió al Madrid hubiese sido la verdad es que una muy buena negociación aquella era mejor la de Eto por el medio y hubiese sido mejor también para el Madrid para los dos hubiese sido muy buen muy buen negocio hubiera sido la bomba Eto en el deportivo es cuando el Mallorca estaba en un gran momento también y Eto tenía más fiesta en Mallorca que en La Coruña y se quedó en Mallorca aparte que le pagaron mucho dinero no quiso ni hablar de condiciones Eto con nosotros bueno uno lo fichamos nosotros que es Wilton Wilton se va de aquí a petición de él se va cedido al Girondins de Bordeaux en Girondins al final lo termina comprando pero quedamos nosotros con un 50% de los derechos de traspaso y se va al Arsenal después y nos supone sin ponerse nunca la camiseta del deportivo mil millones de pesetas el otro no llega a firmar nunca por el deportivo pero si el deportivo tenía sobre Canales que además hoy es un jugador que está muy de moda y además porque lo merece de verdad que es un grandísimo jugador con motivo de la relación entre el Racing de Santander con con la salida de aquí de Munitis y la llegada de Aguate nosotros incorporamos una cláusula que nos quedamos con el 50% de los derechos de un jugador que era cadete en esa época que es Sergio Canales y después y el 50% de los beneficios nos los tenían que dar a nosotros cosa que después por los vaivenes otro que también está ahí pendiente y que no sé si lo habrán podido llegar a cobrar esa diferencia que había de lo que habían pagado y lo que nos debían por el tema del concurso de acreedores del Racing de Santander pero eran 500 millones de pesetas lo que representó porque el Madrid lo compró en mil ¿y no llegó porque apareció el Madrid? no nosotros lo que teníamos era teníamos unos derechos lo que no teníamos era la obligación ni ellos ni nosotros de adquirir el jugador o sea podíamos adquirirlo o no pero el derecho que si no nos podía restar el Racing era el 50% de los derechos en caso de traspaso hubo un fichaje que duró 14 horas una negociación que duró 14 horas con las palmas con las palmas empezamos a las 10 de la noche aproximadamente y terminó a las 12 de la mañana sí y a las 10 de la mañana estuvo a punto de romperse porque el presidente de las palmas no estaba de acuerdo con el contenido del contrato al final salió adelante el asunto también la verdad es que después para poder cobrar no sé me parece que no sé si habrán terminado de cobrar los actuales directivos del deportivo pero durante mucho tiempo estuvo la cosa ahí son más largos que una fiesta incluso mucho más largo y peor y peor se pasa mejor en la fiesta ¿y por qué jugador era? era el pago que nos tenían que hacer por Schürrer y entonces estaba ahí por el medio aparecían jugadores de la cantera Rubén Momo y era la verdad un tema complicado era un asunto complicado ese es el récord más o menos ese es el récord hay alguno cercano y tal pero ese es el récord ahí sí que igual tres o cuatro o cinco copas de vino por la noche por lo menos me acuerdo que habían venido con un paquete enorme de puros de puros mazo que le llaman ellos un mazo de puros y se los fumaron todos una cosa impresionante o sea imagínate lo que duró aquello bueno hemos leído en muchos sitios sobre todo en los medios en ciertos libros que tiene fama usted de gran negociante pero sobre todo con un método que es en nocturnidad que sea de noche sin alevosía sin alevosía por supuesto con una copita de vino y bueno una copita ¿no? o dos o dos o la que se tercie y un poco romanticismo en el más sentido esproceda bueno la que se tercie eso sí es una técnica que ha sido siempre infalible para usted no no es una técnica es que a mí me va la noche en el sentido bueno claro cuando me decías la opera ahora que hablabas de la opera cuando fue cuando fue aquello famoso de la noche lo de la fiesta de Halloween ¿no? sí lo de Benjamín la casa de Benjamín me acuerdo que coincidió con una un homenaje que le hacían a a la madre de Pepe Domingo Castaño en aquí en directo y ahí estábamos nosotros allí entonces le pregunta en aquel momento el director del programa le pregunta ¿y usted qué hubiese hecho? le pregunta a una serie de personas ¿no? y había estaba el presidente del Celta y dijo no yo le meto un cañonazo a estos tíos y tal no sé qué se iban a acordar y tal y le pregunta a otro y le pregunta a mí ¿y usted Nendoiro usted ¿qué haría? la verdad es que yo me hubiera quedado en la fiesta con él claro es que era mucho más agradable ¿no? ¿para qué vas a armar el lío? ya que llegas tallita no sé qué al día siguiente en todo caso ya veremos ¿no? pero eso es es cierto por otro lado convenció a a Bebeto y a Mauro Silva comparando la Playa de Rasor con Copacabana con Bebeto a Bebeto a Mauro no hubo necesidad de contarles esa batalla pues Mauro Silva fue un fichaje excepcional porque inició su carrera digamos fuera de Brasil en el Deportivo y la terminó aquí ¿no? pero pero sí que sí que a Bebeto sí porque Bebeto se perdía la verdad es que acertó al 100% bueno lo dice que además ellos es decir que habían acertado totalmente porque así como Mauro inició la carrera deportiva en el Bragantino y de ahí se vino aquí al Deportivo el Bragantino en aquel momento pues era también otro deportivo también era un equipo de la ciudad de Braganza era un equipo pequeñito y que llegó a jugar las semifinales del Brasil e Irao ¿no? entonces ahí es donde nosotros antes ya lo vamos viendo tal intentamos ficharlo y y quería la Roma era el que prácticamente tenía pero bueno ahí nosotros nos movíamos bien y eso lo teníamos bastante cercano ¿no? el poderlo fichar en cambio el caso de Bebeto estaba totalmente perdido entonces ahí hubo que imaginase pues eso collar de Sargadelos en nuestra orfebrería y en este caso una de las joyas aunque no sea orfebre Sargadelos le encantó a Denise la mujer de Bebeto que como siempre son las que deciden y Denise después de ver también un álbum un álbum no un libro de la Coruña donde se veían estas fotos maravillosas que se pueden ver por aquí que era como una pequeña copacabana además la verdad es que la imagen podría parecerlo y aún encima claro la foto era de un día de sol con lo cual jugábamos jugábamos en casa en realidad en ese aspecto y Denise es la que decide que efectivamente se vienen para aquí y eso ahí se empieza empieza a montarse de verdad la gran historia del deportivo primero el llamado Super Depor y después ya alguno de ellos porque él se queda para toda la carrera aquí y la prueba en que Bebeto acierta también en venir aquí es que después se va y en ninguno triunfa ninguno llega a triunfar de verdad mínimamente para el nivel que tenía que tenía él como jugador y es que el deportivo era un equipo era y ojalá siga siendo durante muchos años un equipo pues muy sencillo muy humilde muy orgulloso al mismo tiempo con gran calidad con grandes objetivos peleábamos por los primeros puestos no íbamos no íbamos engañando decían no nosotros quedábamos por la mitad de la tabla no nosotros decíamos si podemos ser campeones somos campeones a veces nos faltó quizá un poco de empuje en decir no no y quizá incluso pues el momento que perdemos la liga con el con el Barça el famoso penalti de Yuki no está tanto en el penalti de Yuki sino que nos va haciendo como eran dos puntos de la victoria en aquel momento y un punto el empate el empate decían es bueno es bueno es bueno el empate tenemos muchos puntos de ventaja el empate es bueno hasta que el empate no llegó recogiendo un poquito lo que acaba de decir de Yalminia verdaderamente cree que podría haber llegado a ser un un top 3 él lo decía no él lo decía presidente que es un el mejor jugador del mundo y dice coño Yalminia a ver si vos demostras de una puñetera es verdad sí es muy bueno muy bueno cuando él se ponía la pero claro a él no le dijese que había que ir a jugar a Soria ni que jugar a Valladolid ni que había que jugar en Pamplona y aún encima se hacía lluvia o frío o nieve no no él se reservaba para el Madrid el Barcelona el Celta o partidos internacionales una cosa curiosa además de Yalminia para conocer un poco lo que es la imagen de lo que es un un líder o sea un jugador excepcional o sea la obsesión de Yalminia era tirar un penalti tipo digamos panenca y que llegase él a cruzar la portería antes que el balón o sea hay que tener mala idea o no para hacer una cosa y para decir una cosa de esas bueno pues esa era la gran ilusión de Yalminia llegar él antes que el balón a la portería y con el portero tirado que si hacía algo así era el balón de oro directamente ese año por lo menos lo merecería bueno nos ponemos en un momento hipotético si usted siguiera siendo presidente y le dejaran fichar tener todo el dinero en el mundo a qué jugador brasileño actual ficharía y cuál cree que es el mejor ahora mismo yo creo que el jugador brasileño así porque dentro de tiene que ser también brasileño para ser de verdad fútbol brasileño y por eso yo siempre hablo de que para mí el fútbol se escribe con B de Brasil ese futbolista tiene que hacer algo distinto tiene que ser una especie eso de un Yalminia porque Rivalda era un jugador espectacular como bueno hasta tal punto que fue el mejor jugador del mundo en su momento pero era un jugador que llamaba menos la atención dentro del espectáculo el sambódromo de Riazor de alguna manera no era lo mismo un Yalminia que un Rivaldo y lo hacía los dos eran grandísimos jugadores pero cada uno a su manera Rivaldo era un jugador mucho más de equipo mucho más resolutivo mucho más digamos importante y Yalminia no lo fue porque no quiso no lo quiso no lo quiso prefería a veces un poco más la fiesta y eso al final Rivaldo en cambio era un profesional muy importante hoy en día yo creo que el que el que más se parece a todos ellos es Neymar y yo creo que es un grandísimo jugador lo que pasa es que suelen a veces estar jugadores a veces brasileños rodeados de tanta gente de tanto alrededor que dificulta que puedan llegar ellos a ser lo que de verdad debieron de ser recogiendo un poquito lo que acaba de decir de Yalminia ¿verdaderamente cree que podría haber llegado a ser un top 3? él lo decía yo lo decía presidente que es un mejor jugador do mundo y dice coño Yalminia a ver si vos demostras de una puñetera es verdad sí es muy bueno muy bueno cuando él se ponía la pero claro a él no le dijese que había que ir a jugar a Soria ni que jugar a Valladolid ni que había que jugar en Pamplona y aún encima se hacía lluvia o frío o nieve no no él se reservaba para el Madrid el Barcelona el Celta o sea él o partidos internacionales ¿no? Yalminia discutiendo con Irureta sí discutiendo en cada cosa prácticamente sí más allá dos figuras del deportivismo sí claro me da la impresión de que es el el gesto que hace como de de acercarle la cabeza que se llegó a decir que si había habido un cabezazo y tal y no ha habido creo yo seguro que no ha habido cabezazo porque si a ti alguien te toca instintivamente tú tiras la cabeza para atrás ¿no? y se notan perfectamente que que Jabo y Irureta no hace ese ademán con lo cual estoy seguro que como mucho debió de quedar pues a lo mejor a una a una milésima de 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 llegar a darse ese ese cabezazo pero nada más ¿no? Eran dos caracteres especiales pero igual necesarios para un equipo Sí eran completamente distintos claro la sensatez la tranquilidad la corrección es decir de Sanjao y Rureta ¿no? y y Almiña que era un poco el demonio de la de la de la jugada ¿no? es decir pero claro era era lo que es Yalmiña valía la pena pagar una entrada simplemente por ver a Yalmiña porque algo algo grande podía podía hacer en cada momento esa esa jugada le costó le costó el no ir al mundial que era la gran ilusión de Yalmiña Yalmiña no fue nunca un mundial y había venido Rosel el que después fue presidente del Barça y el entrenador de la selección brasileña a hablar conmigo para decirme que querían llevar porque en aquel momento Rosel llevaba toda la negociación de alguna forma de la selección brasileña con Nike y estos estuvieron estuvieron conmigo para decirme que se lo iban a llevar y a los dos tres o cinco días se produce ese hecho que obliga al entrenador a no poderlo llevar porque le estaba diciendo en ese momento Lula da Silva que llevas a Romario y no quería llevar a Romario porque le iba a complicar la vida después de decir que me va a complicar cómo voy a llevar a alguien que intenta o da la impresión de que se le acerca con la cabeza al entrenador y entonces lo elimina que se lo llevara al Mundial No, me dio pena porque sabía que para Yalmiña era la gran ilusión y posiblemente y después se demostró que era la última oportunidad de su vida Yo soy una persona que digo siempre además más o menos lo mismo es decir nunca mira atrás es decir lo que ocurrió efectivamente ahora te preguntan y dices una sensación en primer lugar no fue el partido que yo más sufrí por el resultado porque no estábamos mereciendo ganar entonces no hicimos nada entonces de repente si te encuentras con la posibilidad de decir vamos a caer en una liga cuando menos lo pensábamos porque ya es decir aquí no le marcamos un gol ni al arco iris es decir porque no estábamos jugando bien y dices nos va a venir a ver Dios y de repente bueno pues que Dios nos dio la espalda de alguna manera y se falla el penalti en ese momento te echas las manos a la cara la gente piensa que te pones a llorar no te pones las manos a la cara pero se puede tener tan mala suerte porque habíamos sido líderes durante toda la temporada entonces dices tú lo normal sería que hubiera un mínimo de suerte que era la que necesitabas en ese momento no la tuvimos y lo que dices al día siguiente después de irnos de fiesta porque nos fuimos también de fiesta celebramos el no ser campeones de liga pero celebramos de verdad lo de la fiesta de antes que hablábamos yo lo llevo a rajatabla y hasta las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana o sea es como se suele decir cuando los deportistas en el momento que tienen agujetas es decir al día siguiente hay que volver al campo hay que hacer ejercicio aunque sea de recuperación para ir retirando o que vayan desapareciendo las agujetas pues nosotros también o sea decir bueno hay que ya no hay nada que hacer ya hemos perdido la liga pues vamos a disfrutar de esto y mañana a trabajar para volver a ser campeones y era la idea que teníamos y por eso la verdad es que lo tomas con mucha naturalidad lo mismo si pierdes hombre lo que pasa es que la diferencia entre perder y ganar es la cara que te queda ¿no? pero pero sí que que es una cosa que también cuando ganas al día siguiente te das cuenta que ya acabó aquello y que hay que ir trabajando otra vez si quieres volver a ganar ¿no? vemos como la liga se ganó en el 2000 y usted dice que en ese partido ante el Valencia donde Yuki falla el penalti Dios le dio en la espalda pero un año después puede ser Dios puede ser el fútbol quizá el buen juego del deportivo le puso de cara esa final de copa tan famosa por haberse suspendido y jugarse 10 minutos esos 10 minutos final piensa que en esos 10 minutos en esa final de copa una temporada después primero se se lo toman como una venganza ante el Valencia y y cómo fue eso para para el deportivo hombre la verdad es que que sí que era un poco venganza ¿no? porque curiosamente los valencianos querían que ganásemos nosotros el partido de el partido de de liga ¿no? aquí porque entre nosotros y el Barça preferían que nosotros fuésemos campeones ¿no? eso seguro pero bueno las circunstancias del fútbol y a veces no solamente las circunstancias sino los aditamentos ¿no? del fútbol pues traen como consecuencia esas 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 cosas ¿no? entonces al día al año siguiente la gente a la vía la va a la bimbomba que tenemos que ganar nosotros y nadie más ¿no? es decir esa era la cuestión y ahí estuvo Dios que no sabía bueno ahora los dejo de ahí ese día estuvo con nosotros porque corta precisamente el diluvio universal porque fue el momento más crucial ¿no? porque estábamos en aquel momento mal y faltaban 10 minutos o 12 minutos para finalizar el partido ¿no? nos vamos con la seguridad de que esos 10 o 12 minutos yo creo que que ahí jugó mucho como se preparó el equipo para esos minutos ¿no? tanto Arselio como Franganillo exigieron claro porque era jugar 10 minutos y como mucho 30 minutos de 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 la prórroga ¿no? de la prórroga si es que seguía el empate ¿no? y ahí es donde por una parte Dios nos había ayudado paralizando el partido cayendo agua como yo nunca he visto caer en Galicia que cae agua a barullo de vez en cuando ahora mucho menos ¿no? y ahí la prueba es este día que tenemos pero pero el igual que digo igual que digo eso digo que también nos debió le debió de dar como un resorte a Alfredito Santa Elena para llevarle un balón después de pararlo con el pecho subirlo y llevárselo de cabeza a su bizarreta que como mínimo le llevaba aparte de los brazos 30 o 40 centímetros aparte de o sea que le llevaba como un metro y el que llega primero y el que marca un gol de cabeza en el área pequeña es precisamente Alfredito Santa Elena ¿no? o sea que ese sí que que es eso eso que dices bueno hoy sí que estás con nosotros Hablaba usted de la figura de Arsenio que justo en el partido posterior al Valencia usted le escuchaba ¿qué pensaba usted cuando piensa que él fue quizá el artífice de ese superdeport junto a usted? Bueno yo creo que hay los grandes artífices del superdeport por un lado es la afición y los reazorblús que empujan desde el principio hasta el final pero sobre todo son los jugadores ¿no? ni el entrenador ni el presidente ni nadie puede hacer nada si no tienes un grandísimo equipo ¿no? entonces el superdeport era super de verdad por los jugadores por supuesto también por Arsenio por la junta directiva y por la afición los reazorblús que esos fueron básicos porque claro es que ahora nosotros por ejemplo hay un partido el penúltimo partido antes del partido del Valencia que se juega en Logroño y que van cerca de 10.000 coruñeses a Logroño o sea habíamos invadido Logroño o sea cosas como esa es la afición también y la afición transmite todo eso y los jugadores se dan cuenta de que hay esa presión que hablábamos antes ¿no? entonces intentan yo creo que el superdeport ha sido super precisamente porque se dieron un cúmulo de circunstancias alrededor de todo eso pero en primer lugar el poder traer y tener esos jugadores que todos o casi todos ellos fueron en esos momentos internacionales por sus selecciones respectivas ¿no? Hablaba usted antes de movimientos siempre se habló de las primas a los jugadores del Valencia justo en el pasado informe de Robinson del superdepot se ve que cuando falla el penalti el portero del Valencia alza el puño prácticamente como si le fuera la vida en ello o sea es una imagen está claro porque además lo han reconocido ellos que estaban primados y que era una prima muy importante y algunos también cuando vienen aquí a jugar el español contra el deportivo en la liga la liga del 2000 la que ganamos también vienen primados y muchos de ellos con unas cantidades que suponía mucho más que lo que habían ganado en toda la temporada porque había mucho jugador o joven o de la cantera sobre todo en el caso del español o en el caso del Valencia jugadores que a lo mejor jugaban poco o algo así que lo que percibían por ese partido era mucho más de lo que ganaban en todo el año era como para celebrarlo o no era aquella otra época en cuanto a esto de los maletines ahora está como mucho más vigilado si está más controlado ahora pero yo me imagino que a verlas como las meigas hay bueno y hablando de fotos esta es algo más reciente y es con bueno está un poco pixelada pero es con el desafortunado incidente de la muerte de Jimmy que usted acudió con la afición del deporte y eso le costó de hecho un puesto era el único embajador de la liga yo yo era el único ahora hay 50 me parece pero yo era el único embajador de la liga y yo fui allí porque me parecía que tenía que ir tenía que ir porque no fue una casualidad que yo fue llamémosle un asesinato y por lo menos estar cerca de la madre de la familia y de los amigos de alguna cosa pero 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 si me llamó la atención porque a mi el amigo Javier Tebas en la época de Franco decían que mandaban al motorista con el cese a mi no me mandaron ni el motorista me enteré por la radio de que estaba cesado ¿no? o sea no llamó nadie en nombre de Tebas no me debieron de intentar llamar pero claro yo estaba si estaba a lo mejor en el entierro estaba ese día jugaba después al deportivo y me acuerdo que cuando veo que tenía una llamada llamé pero ya antes de llamar ya me habían dicho que había salido la radio que estaba cesado ¿y ha vuelto a hablar con Tebas? sí son cosas del fútbol yo siempre digo además que Tebas que conoce muy bien muy bien el negocio del fútbol lo que él le llama la industria del fútbol y tal que es un hombre conocedor de verdad no le gusta el fútbol no le gusta no le gusta eso sí que es una realidad no le gusta será difícil verlo en algún partido de fútbol incluso de los importantes no es fácil y eso hace que no tenga una valoración del fútbol de los que nos gusta de la afición por ejemplo de los chavales los ultra o no ultra pero la gente que anima que el día que falte eso en el fútbol pues iremos a la ópera o algo por el estilo pero no será un partido de fútbol tradicional y eso y eso es una cosa que yo creo que es importante que también lo tengan en cuenta está claro que Javier Tebas siempre ha luchado porque los ultras no entren a los estadios pero usted sí que fue un presidente que se mostró cercano a ellos usted estaba con los Riazor Blues lo que hablábamos ahora por ejemplo los Riazor Blues son el alma de Riazor pero igual que en cada sitio hay una cosa otra cosa es que haya momentos en que no estés de acuerdo a lo mejor en actitudes personales de una persona o de otra o de lo que sea por supuesto que no siempre estuvimos de acuerdo ni muchísimo menos ni tenían tampoco ningún tipo de protagonismo especial el protagonismo se lo creaban ellos con sus cánticos con sus tifos con su forma de actuar con recibir al equipo ir a verlos a los entrenamientos y tal y eso lo quita para que no hayamos tenido nuestros más y nuestros menos en muchos momentos pero reconocer que son los que ambientan Riazor igual que en otros campos es que si no llegas a veces si no hay ese ambiente en un campo de fútbol pues como hace muchos años era Riazor o sea Riazor hace pues antes de llegar nosotros acuerdo que ir a Riazor pues era como ir a una película de cine o algo así y normalmente de terror porque las cosas se complicaban mucho en aquellas épocas pero yo es que yo estoy convencido de que y además no deja de tener su gracia a veces lo de los grupos ultras y como los ve Tebas o sea habría que hacer un estudio pormenorizado del comportamiento de los ultras por un lado y de como ve Tebas a los ultras o como se ve a sí mismo o sea es una cosa que sería sería digno de estudios es un buen un buen un buen sofisma no se podría hacer un buen un tratamiento así especial de decir Tebas y los ultras por ejemplo o una película una película bueno pero usted realmente tenía esa comunicación con los ultras con los Riazor Blue pero no no yo comunicación con ellos no tenía no tuvo nada igual no le no le imponía una regulación de lo que se debía no le decía usted pues no toquen este tema o no quizá no vayan por este lado o nada no además estos grupos suelen ser súper independientes o sea es decir eso sí que no se debe de uno inmiscuir en eso porque primero no te van a hacer caso ninguno y segundo vas a quedar ridícula el entrenador es el jefe auténtico del vestuario y yo ahí no entro para nada solamente en 25 años entré una vez en un vestuario que fue cuando me di cuenta de que nos podía ocurrir con el español o sea en la liga que ganamos en el 2000 lo mismo que nos había ocurrido en el 94 que la gente se empezó a temblar las piernas y tal entonces bajé al vestuario ese día un día de entrenamiento 5 o 10 minutos no más para decirle a la gente cuidado que esto ya nos pasó y que tenemos lo mejor el mejor calendario vamos por delante tenemos todas las ventajas y tal no sé si sirvió de algo pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento los resultados fueron mejores seguíamos hablando del superdeport y claro el superdeport no podría haber sido el superdeport sin una noche mágica en Europa como la que tuvo ante el Milan después de perder en San Siro nada más y nada menos que 4 a 1 y aquí en Triazor se gana 4 a 0 ¿cómo vivió usted o cómo recuerda a usted ese momento? que fue demasiado fue demasiado fue demasiado fue demasiado fue demasiado no celebración lo que se dice celebración natural además yo nunca fui de a las 12 ahora nos levantamos a la una dianas y alboradas a la otra nunca fui de eso es decir que cada uno celebrase el acto simplemente había que a lo mejor ir a uno o dos sitios determinados si ibas o no ibas al ayuntamiento según las circunstancias ibas o no ibas pues ante esa situación decías a qué hora se iba a producir y si no la celebración en el campo pero una cosa súper sencilla no es eso de y ahora la fiesta no sé qué y ahora vamos a ver a este al otro no ¿y cómo vivió usted ese día? pero ese día ese día fue una cosa muy especial porque habíamos tenido la noche anterior habíamos tenido la cena tradicional que se hace y precisamente la hacíamos siempre en el playa club y la hacíamos y entonces estaba el presidente de bueno el consejero delegado digamos del Milán y estaba muy preocupado porque jugaba el Madrid jugaba el Madrid en Mónaco eliminan al Madrid la noche anterior a jugar nosotros entonces la fiesta la monta los del Milán o sea es decir ya somos campeones de Europa pero esto es así o sea más o menos en ese plan ya toda la fiesta no sé qué ya todos los demás ya no bueno ya no nosotros que a nosotros ya nada ya nos daban por eliminados por completo pero ya ni el ni el Mónaco ni el ni el ni el Oporto que quedaba no bueno y es que ya mañana vamos a o sea después del partido ya nos vamos a Oporto porque ya hemos visto qué sitios vamos a a tal para la para que para que se reúna allí unos a un hotel otros a otro todo lo tenían montado ya ya al día siguiente se iban a Oporto tal y al día siguiente claro le cae el palo sin sentir yo creo que si hubiésemos necesitado un golito más seguramente también lo hubiésemos lo hubiésemos conseguido pero usted antes del partido antes de que empezara a sonar el himno de la Champions aquí en Riazor usted de verdad creía que era posible remontarla bueno con ese equipo nuestro era posible cualquier cosa porque lo era si salían convencidos y tal y tuvimos la suerte de que ya de entrada enseguida marcamos goles y entonces la gente se lo creyó cuando termina el primer tiempo la gente se va corriendo los jugadores del deportivo van corriendo a los vestuarios se van corriendo no no van andando como es lo normal no no se van como diciendo vamos rápido que ahora hacemos un pis y volvemos y ya llegamos una cosa increíble decir estos están enchufados por completo y así fue y así fue fue un bueno pasamos por encima ¿y qué le faltó al Depor a ese Depor para igual ganar la Champions que igual le parece una locura pero tampoco la verdad es que el arbitraje de Oporto fue nefasto pero totalmente nefasto sabían a lo que tenían que ir y fue y fueron a por nosotros Mauro estaba pendiente de una tarjeta amarilla y nos dieron hasta detrás del carnet de identidad y a ellos no le sacaron ni una sola tarjeta ni mucho menos estaba Mourinho era la época de Mourinho de Oporto tenía un equipo muy 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 trabajado no era un grandísimo equipo pero un equipo correoso difícil y tal y después en el último momento el árbitro se inventa de alguna manera una agresión de Andrade a Deco que eran íntimos amigos además y se tira a Deco haciéndose tal no sé qué y Andrade va y así un poco con la cosa y dice venga levántate tal no sé qué déjate de hacer el tonto y tal que no debió de hacerlo porque esas cosas a veces después por desgracia se convirtió en que le sancionaron dos partidos después al final quedó en uno pero ya no pudo no pudo jugar aquí y eso nos costó la eliminación influyó seguro que el Depor no era un equipo de pedigrí para Europa por un lado por otro lado que ese año se jugaba la Eurocopa en Portugal y a eso jugaba también un papel muy importante y después que yo conocía a Pinto a Nuno Pinto Nuno de Acosta que es el presidente yo lo conocía ya del hockey sobre patines a él y es un tío curiosísimo simpaticísimo peligrosísimo y sabe Dios pero pero sí que yo estoy convencido que aquello no fue normal y bueno para despedir un poco este encuentro de hoy tenemos aquí un mensaje de una persona que creemos que es especial al menos él en este caso un expresidente le ha querido lanzar un mensaje hola Augusto coño he estado de saludarte yo creo que debes de plantearte la vuelta al club lo que conseguiste tú va a ser muy difícil que alguien lo repita salvo que seas tú o sea que mi pregunta es cuando te decides a volver y disfrutar como yo lo hice en aquella primera liga en la que yo estuve en Riazor a tu lado no hay que ser realista y las cosas es lo que te da pena Ramón y además un gran recuerdo que él había venido también con el Madrid un momento difícil nuestro también a jugar un Teres Herrera y yo le tengo mucho cariño y por eso mi agradecimiento a él y todos los grandes ratos que hemos pasado pero ya sabes Ramón que estas cosas normalmente no hay vuelta de hoja es decir los tiempos pasan y lo que sí te da pena muchas veces es que no aprovechen las experiencias que tú has tenido para no cometer incluso los mismos errores que cometiste tú eso no lo hagas que yo ya lo hice y salió mal pero hay veces que no te llaman y cuando no te llaman pues qué le vas a hacer yo tengo la esperanza todavía de que eso se pueda recuperar y que de alguna forma pues pueda seguir siendo útil al deportivo que es lo que te agrada lo que te llena y que reitero que es una pena que 25 años de historia en el fútbol profesional y 50 años largos 53 años largos en el mundo del fútbol como presidente desde los 15 años hasta los 68 que los tienen por la borda porque son muchas las experiencias que tienes y que podemos hacerles llegar a todos los que queremos que nos vamos Gracias.